Hola, Chavak. ¿Bien? Eres un tío duro. Tú me extrañas que se nombraran comandos. Esa joda... ¿Qué no me voy a parar para lootear? ¡Uy! Ah, poludo. Hermos. El legendario Bunker Ness 6. Enormes almacenes llenos de suministros. Hay medicina que ha sido suficiente para sustentar el Imperio durante 100 años. Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Pero el desrecomendante... ¡Vamos alante! ¿Qué quiere? Una boca! Los presioneros han matado a las cuartas y se han esclamado. ¿Qué demonios haces aquí, tontes? ¡Captúralos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a esos cuerdos! ¡Está re loco este! ¡Prendadlos! ¿Te acerdié yo? ¡Falta el cuerpo! ¡Ratando la bombida! ¡Plato Panta disparar! ¡Salta! ¡Corri! ¡La puta saca la arma que tenés! ¡Al perro! ¡Ahora la arma! ¡Ahora la arma! ¡Ahora la arma! ¡Ahora acá! ¡Por ahí que no tengo bala yo! ¡Piatel! ¡Para! ¡Flaquito! ¡Ahora sí! Arriba ¿Qué es? ¿Lo atraparon? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, la diferencia! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, tengo una cura No A la barrio Salpedo Bien, agarré Me tuñé toda la sniper Todo para que, para que me vea Uy, que te pasó amigo Bien Está bien, molado cántaro Ah, pero si viene por acá No es por ahí, Ricardo Atención, manténganse firmes Los refuerzos están en camino Un disparado al comunista Encontrará a ese comunista Y el saludo Fuego a discreción Adelante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nio, qué carajo Me rindo Me rindo Que se las arreglen los mandamases Yo paso ¿Qué pasó? No, no, no De nada Ay ¿Qué pasó? Ahí está yo, rey. Ese es Pabel Pabel Amigo Ah, flaquito, para Ahora eres mi única esperanza The last hope Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda Mueve tu culo Mi madre es una puta Dilo saco de mierda O si no, eres un monstruo Si tu madre va a el monstruo No, no Si No, no Mi madre es una puta Oh, es una bocha Ahí se animamos Y me la mostré ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Qué hay dentro? ¿Tanto secreto? No Nada de secretos Es un arma que le cogí a uno de esos comandos de la policía ¿Ya hace mierda ahí? ¿Ya no hay chispán? Ese sí ¿Vive de coña? Os dije que no enviarais a ese tipo con la mano Es que te va a hacer ahora, ¿eh? Conchitro ¿Dónde está? ¿Por el imperio? ¿Estás muerto? ¡Atención a todos! ¡Lista! ¡Lanja! ¡En vivo allí! ¡Muerte a los comunistas! ¡Muerte a los comunistas! ¡Muerte a los comunistas! ¡Muerte! 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 No Que cara Si, si Bueno, suelito donde quieras Pocadito Bueno Todo looteado Hay una puerta Acá hay otra ¿Dónde tengo que ir? Ok, no, para Listo Ya había otra Ah, tengo dos Ah, pero este tiene silenciador Ok, listo Lo tenía aquí por ahí Ah, por ahí Este Este Ah, claro, este No, boludo No es por nada Ah, pero La puedo arrederla Tal, tipo No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Al menos podrías tener lista el arma? Lo llevo y lo falta ¿Y tú te la has dejado en el bundle? Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo Me gusta ese cheddar ¿Ya hay otro? Este está silenciado, ¿no? Sí, silenciado El tema es que no pasa por la rajita ese Se viene la cagada más cagadera ¿Qué es la arma? ¿Qué me tiré esa alarma? Tocaba palo, ¿eh? No, el del fondo, allá, que no sé dónde está No sé si un tío Allá ¿Uno o menos? Ah, está bien, está silenciado Bueno, o sea, no se dan cuenta Allá al fondo hay uno Sí Dos Ahí te vi No, no tira por la cosa ¿Y este lado? Ok, vamos a tener que rollear O sea, rollea Ahí está O sea, a mí dice que yo soy comunista Estás muerto Tírame otra Tírame otra ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Allá el fondo ¿Allá? Puedo tirar la cosa esa ¡Listo! ¡Libre, libre, libre! ¡Vamos, recarguemos! Y esto ¡No! No Ok, vamos para acá. Por allá, por allá, por allá. No, por allá. Ah, acá tengo... ¿Y acá qué tengo? Bueno. ¡Uh, amigo! ¡Está re lleno de gente acá! ¡Pará! ¿Acá será la salida? O sea, ¿por dónde estaba antes? Ah, no. Ah, capaz que sí. Seguí por ahí, capaz... Sí me tiraba. Bueno. Ahí hay uno. Este es más que no sé... Hay otro. Si yo mato a aquel... Acá hay otro. Uno, dos... Tres, cuatro... Tres, cuatro, cinco... Miren, no veo más nadie. De este lado está lleno de gente. Vale, espera. Vamos a intentar tirar con silencia a aquel que está sentado. Si pasa, pasa. Ah, está... Hay dos, boludo. Ok. ¿Estás acabando? ¡Una baja! ¡Muerte a los comunistas! ¿Estás listo? Me cargó. Me encantaría poder... Tirar a un tiro nada más. No, perdón. Es lo que hay. Acá. Me encanta el sonido del casquillo. Cuando cae. ¡Ay! Izquierda a derecha. Vení. ¿Cayó o no cayó? Acá hay uno. Uy, te volvió el casco. ¡Dale! Dos veces te pegué en la cabeza. ¡Cayó! 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 Si la musiquita sigue... Tengo que caerle acá abajo todavía, ¿no? Si la musiquita sigue... Si la musiquita sigue... Si la musiquita sigue... Que hay quilombo... Allá... ¡Ahí me vio! Y a ver... ¡Guauhu! ¡Ahí boludo! ¡Jeje! ¡No atajó la bala! O sea, me están viendo. No sé de dónde, pero me están viendo. Paran. No quiero haciendo de arriba. Ah, mira. Ah, tenía esto, ¿eh? El cual tendría que... Uh, entonces se cayó. Está bien, sí. Ah, está como un ataque sorpresa por acá. Uy, no, boludo. Acha. Ah! Deja. 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 Hacer el parkour. ¿Está mirando por allá? Ah, ok. Allí quiere una cabecita esa. Dale, buenísimo. Debe haber una a la izquierda allá. Ahí se echó. Ah, tengo. Ok. Tiene que haber una a vivo todavía. Tengo que haber una a vivo. Oh, será ese que está ahí caído. Ok, una llave. Tiene que haber una llave cerca. Debe estará metida ahí adentro. Ok. Una chequeada para qué es eso, no? Acá. Me rindo, me rindo. Voy a soltar mi arma. Y a salir ahora. No dispares. Vale, no lo voy a disparar. Dale, soltala. No, no lo voy a disparar. Soy un tipo bueno. Es que hubieran matado al otro. No hay llave. No hay llave. Bueno, tenés llave. No hay llave por acá. Pará. Eh, no vamos a tocar eso. No se río. Ok. Acá. Te vi, te vi, te vi. Si señor. Vamos a buscar el pozo ese. O sea, tranquilamente puedo volver a agarrar el arma. El tipo. Y me puede. Esperar para atrás. Listo. Es un buen. Rehen. Ok. Ok. Anda a saber para que no. Levantaos, cobreros de todas las naciones. Levantaos, suprimidos del mundo. Por. No. 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 Chasumadreg. Me tengo. Me tengo que olvidar de.. De... De las bombas. En nombre del gran imperio, el presidente comunista de la ciudad, el presidente sobre el partido, ha sido desintensiado a muerte. ¡Que te jodan, por favor! ¡Muerte a los fascistas! ¡No hay más. ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! ¡Está mal! ¡Suscríbete al canal!